... Un año más el Ayuntamiento de Torremolinos... ...cara a la celebración del XXV Campeonato de Europa de Baile... ...programa el calendario de celebración de las finales... ...en diferentes localidades españolas y francesas... ...para seleccionar a las parejas participantes... ...ya hay confirmadas las primeras fechas del calendario en nuestro país... ...la primera cita será los días 5 y 6 de abril... ...con la undécima final autonómica de baile de Cantabria... ...el undécimo trofeo internacional de baile Ciudad del Astillero... ...y el cuarto trofeo internacional de salsa y chachacha Ciudad del Astillero... ...por otra parte el 10 y 11 de mayo las citas serán Almendralejo... ...con la décimo sexta final autonómica de baile de Extremadura... ...el octavo trofeo internacional de baile Ciudad de Almendralejo... ...y el séptimo trofeo de salsa y chachacha de dicha localidad... ...al mes siguiente los días 7 y 8 de junio... ...se celebrará el segundo trofeo internacional de baile combinado... ...y el segundo trofeo internacional de salsa y chachacha Ciudad de Almuñécar... ...ya en agosto concretamente el 2 y el 3... ...la localidad cordobesa de Cabra... ...acogerá la décimo séptima final autonómica de baile de Andalucía... ...y los séptimos trofeos internacionales de baile... ...salsa y chachacha Ciudad de Cabra... ...por último los días 23 y 24 de agosto... ...se celebrará en Palencia la décimo segunda final autonómica de baile de Castilla León... ...el décimo segundo trofeo internacional de baile Ciudad de Palencia... ...y el primer trofeo internacional de salsa y chachacha Ciudad de Palencia... ...a éstas se irán uniendo tras muchas finales autonómicas en nuestro país... ...así como los trofeos regionales en Francia... ...de donde saldrán las parejas que participarán el año que viene... ...en una nueva edición del Campeonato Europa de Baile de Torremorinos. ¡Gracias!